Buenos días, bienvenidos. Continuamos con los tutoriales de Excel dirigidos a las funciones condicionales. En esta ocasión vamos a ver la función O, la cual nos permitirá verificar si se cumple alguna, al menos una de las diferentes condiciones que establezcamos como parámetros de esta función. Vamos a verlo con un sencillo ejemplo que utilizaremos aquí en esta hoja 4 y que consistirá básicamente en verificar si un cliente, un visitante por ejemplo de un museo, tiene derecho a un descuento adicional por a lo mejor su rango de edad o su ciudad de procedencia. Por ejemplo, vamos a hacer unas visitas al acueducto de Segovia y para ello vamos a registrar la edad del visitante y la ciudad de origen. Podríamos ser un chaval con 12 años y que proviene de Ávila. Luego veremos diferentes casos, o una persona mayor de 70 años que viene de Madrid, o un trabajador de 40 años del mismo Segovia. Ahora vamos a establecer aquí las condiciones que nos gustaría establecer para determinar si tiene acceso o no a un determinado descuento, para lo cual lo que vamos a poner es utilizar la función igual a O y dentro de la función O como parámetros las diferentes condiciones que podrían cumplirse. De tal forma que, por ejemplo, para acceder a un determinado descuento, podríamos establecer que la edad es inferior a los 14 años. Si la celda C4 es inferior a 14 años, esa es la primera condición. Otra condición podría ser si la celda C4 es para personas mayores de 65 años. Sería otra forma de acceder al descuento. Y otra posible condición sería que la celda C5, la ciudad de origen, sea la propia Segovia, es decir, para los segovianos. ¿De acuerdo? Si se cumple alguna de estas condiciones, lo que vamos a hacer es que vamos a devolver un verdadero. O sea, el cliente tiene acceso al descuento. ¿De acuerdo? Sería así a descuento. Aplicar descuento. Esto mismo lo podemos copiar a las siguientes celdas. ¿De acuerdo? Habría que ampliarlas un poquito para que entre este verdadero. Vemos como en este caso también se cumple que la edad es superior a los 65 años y como consecuencia nos devuelve un verdadero. Si copiamos aquí la fórmula, vemos que en este caso se cumple que la ciudad de origen es Segovia y como tal tiene acceso al descuento. ¿De acuerdo? Vamos a copiar esta fórmula a las siguientes columnas y vamos a ver otros ejemplos donde tal vez no se cumpliría. ¿De acuerdo? Si viene de Valencia, pues no tendría acceso al descuento. ¿De acuerdo? Si en lugar de ser de Valencia fuese de Segovia, efectivamente tendría acceso al descuento. O si fuese de Valencia, en cuyo caso no tendría acceso al descuento, pero pues tuviese 10 años de edad, en este caso sí que tendría acceso al descuento. ¿De acuerdo? O si fuese de 60 y de 70 años, tendría acceso al descuento. Pero no así si fuese si tuviese 60 años. Entonces aquí podemos ver cómo utilizando la función o podemos verificar si se cumplen varias condiciones. ¿De acuerdo? Esto si lo envolvemos en una función sí, podríamos determinar que al usuario le mostrásemos un mensaje más interesante como, por ejemplo, descuento aplicado. ¿De acuerdo? O en caso de que fuese falso le diríamos descuento no disponible. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, en estos casos le diríamos descuento no disponible. ¿De acuerdo? Pero si tuviese 10 años le diríamos descuento aplicado. ¿De acuerdo? Veis que es algo muy sencillo. Es la función o, entre paréntesis, estableceríamos las diferentes condiciones que nos interese. La función o devolverá un falso o un verdadero en función del resultado de analizar esas condiciones. Así de sencillo. Espero que os haya resultado interesante y si así os animaría a utilizar el me gusta de YouTube. Muchas gracias.